¿Qué haces aquí? ¡No! ¡Quieres pelear! ¡Ese fue tu último error, idiota! ¿Qué? ¿Se necesitan tantos tipos para asaltar a un adolescente? ¿Estás bien? ¡Eres Spider-Man! ¡Eres el sorprendente Spider-Man! ¡El espectacular Spider-Man! Y otros cuantos adjetivos que usa Jameson. Oye, fuiste muy valiente. A la próxima, déjalo a los profesionales, ¿sí? Bien, pero... ¿y si no hay ninguno cerca? Bueno, no puedes ponerte a pelear con alguien que te duplica en tamaño. Digo, no me malinterpretes. Siempre me enfrento a tipos más fuertes que yo, pero si lo hago yo... ¿Cómo la vez que peleaste con Reino en el puente de Brooklyn? ¡Fue increíble! Muy buen ejemplo. Si tu oponente es más grande, tú sé más rápido. ¿Sí? ¡Ah, sí! Pero es... es fácil para ti decirlo. No puedo hacer las cosas que haces. A ver, los puños. ¿En serio? ¡Claro! Lo primero. Que no te controle la adrenalina. Inhala. Profundo. Relájate. Cadera hacia adelante. Que te ataque primero. Mueve los pies. Y cuando pierda el equilibrio, a su punto débil. ¡Bum! ¿Ah, sí? Sí. Sí, muy bien. Bien. Pero esta vez... Golpéame fuerte. Golpé aquí. Bien. Bien. Yo puedo... Lo siento. No, no. No. No pasa nada. Haz eso y... estarás bien. ¿Bien? Ya terminó. Debo irme. Oye... Gracias. Por... Cuando quieras. Golpé a Spider-Man. I... I have kids to feed. El refugio debe estar enfrente. Miles, ¿cómo estás? Amigo, no vas a creer esto. Acabo de conocer a Spider-Man. ¿Qué? Increíble. ¿Le mostraste nuestra app, Hacker? Oh, no. Lo olvidé por completo. Pero, hermano. Según te la compraba y seríamos famosos. Sí. Se la mostraré la próxima. Debo irme. Le prometí a mamá llegar a tiempo. Bien. Nos vemos. Un buen atajo. El mercado de agricultores. Cielos. Espero que estén bien. Vamos. Sigan avanzando. No. No le hagan a día. No. Go ahead. No, 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 no. Me pregunto si aún sirve. Buena movida. Oh, debe ser una broma. Esto tomará una eternidad. Si el dron no estuviera vigilando, saltaría a la cerca. ¿Conoce a alguien llamado Martin Lee? ¿Lo ha visto? ¡Guau! ¡Eso fue tan fácil! No puedo creer que Saddle no proteja sus sistemas. Quizá les mande una sugerencia anónima. Bien, Naphacker. No me falles. Tal vez pueda encender la sirena. Bien, veamos. Puedo ir bajo la puerta a la izquierda o sobre los andamios a la derecha. ¿Hay más drones? Debo desactivarlos. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Wow! Control, red despejada. Repito, red despejada. ¡Ay, esas cosas están armadas! No puedo dejar que me vean. Buenas noches. ¡Ay, esto sería genial! Si fuera menos aterrador. Bien. Ignórame. Soy invisible. ¿Qué? Bien. Estoy a salvo. Eso fue intenso. Oh, hola, mamá. Hola, cariño. ¿Llegaste bien al refugio Fist? Ah, sí, casi llego. Miles, no tienes que trabajar en el refugio, ¿sabes? Dijiste que sí. No, yo te di opciones. Sí, y elegí esto antes que más terapia. ¿Es lo que me ayudó? El tipo dijo que cada uno llora a su manera. Esta es la mía. Bien, lo siento. Mamá. ¿Sí? Si no quiero hablar de ello, no significa que no te quiera. Ay, cariño. Te amo mucho. Superaremos esto, ¿sí? Debo irme. Te llamo camino a casa. ¡Ajé, gente! Solo respire y yo regresaré pronto, señor Hodges. Hola, Miles. Hola, Pete. Oye, siento llegar tarde. Oh, no, no. Qué bueno que viniste. Sí, bien. ¿Y en qué puedo ayudar? Podrías comenzar por conocer el lugar, conocer a la gente. ¿Sabes? Todos gustan del café. Café, bien. Al rato te busco para ver cómo te estás adaptando, ¿sí? Sí. El señor Hodges es inofensivo. No muerde. Mucho. ¿Seguro? ¿Café? Gracias. ¿Lo ayudo? No, a menos que sepas que diablos es un quark. Es una partícula subatómica. Ya sabes, el bloque de construcción de los protones, neutrones, sadrones. Subatómica. Sirvió. Buena, chico. Pedazo de chatarra. ¡Ah, mierda! Esta maldita cosa. ¿Le importa si reviso? ¿Eh? Oh, en la escuela tenemos un par de CRT y sé cómo repararlos. ¿CR qué? No, no, no. Basta con darle un par de golpes. Y funciona. Oh, quizá el cable esté suelto. Muy bien, pues. Adelante, ¿eh? Don, sábelo todo. Por favor, adelante. Continúan llegando tributos para el oficial Jefferson Davis, el héroe asesinado en el bombardeo del ayuntamiento, tras conocerse que perdió la vida protegiendo a varias personas de la explosión. Oye, niño, dame más. Héroe. No hizo nada heroico excepto volar en pedazos. Oye, Ernie, veo que ya conociste a Miles. Nos ayudará por aquí. Puede que hayas oído de su padre, Jefferson Davis. Es bueno que, a pesar de tener bastante que hacer, decidió venir como voluntario. ¿No crees? Sí, sí. Gracias. Oye, chico, siento lo de... tu padre. Vamos, Miles. Veamos si mi tía necesita ayuda. Oye, May. Me tengo que ir, pero... te traje ayuda. Hola, Miles. Me alegro de verte. Toma un delantal, lávate las manos y te mostraré el lugar. Oye, Peter. Gracias por lo de antes. De nada. Gracias.